. 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 Que ese culo responde, bebé, no te vaga, tú eres sonde. Yo sé por lo que tú escondes, tú y yo vamos a llamar tú una noche. ¡Oh, es bebeo! Mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. Un pari en mi cabrón, con tu caseta. Dale hasta abajo, que ese culo responde, bebé, no te vaga, tú eres sonde. Yo sé por lo que tú escondes, tú y yo vamos a llamar tú una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El pari en mi cabrón, si tú te sueltas, el pari en mi cabrón, si tú te sueltas. Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya. Aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá. Un baile privado, pa' que no sepa na'. Y ya bajamos tensión, vine a buscarte, tú sabes la intención. Veríamos esta canción, después me dicen más que te pareció. Y yo no sé, pero medio contigo, estaba ruteando, pensándote y salí del caserío. Quiero probarte el caseta, noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío. Dale hasta abajo, que ese culo responde, bebé, no te vaga, tú eres sonde. Yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a llamar tú una noche. Y mientras me calientas, llevo todo lo que nunca me cuentas, el pari en mi cabrón, si tú te sueltas. El pari en mi cabrón, si tú te sueltas. Ey, 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 ey. Gracias por ver el video.